Terminamos hoy la visita institucional al municipio de La Bateca, en donde hemos hecho unos compromisos muy importantes referentes al desarrollo integral de la región. En primer lugar, 3 mil millones de pesos para poder recuperar la vía que sale de La Bateca, llega a Puerto Rico y finalmente termina en Toledo. Es decir, la vía que comunica Toledo-La Bateca, que va a permitir un nuevo pavimento en estos cerca de 3 kilómetros, que es la distancia que separa los dos municipios. También entregaremos el banco de maquinaria, que estará durante algún tiempo en la vía entre La Bateca y La Cabulla, para poder mejorar este otro sector. Y luego, el banco de maquinaria estará trabajando desde Toledo hacia Chinácota, para poder tener una maquinaria permanente y recuperar esta vía. También habrá unos recursos para la red terciaria del municipio de La Bateca. En materia de educación, se está avanzando en el programa de Ser Humano. Se tiene una zona Wi-Fi para el Colegio Nuestra Señora de las Angustias. Y se tiene también unas inversiones para poder recuperar algunas instituciones educativas. En lo que tiene que ver con la Secretaría de las TIC, también tendremos una zona Wi-Fi para el Parque Principal de Toledo. Y se tendrá la posibilidad del Internet en otras secciones hasta el año 2019. Estaremos trabajando con los sectores productivos y con los gremios, en donde se ha aprobado una alianza que beneficiará a los ganaderos, por cerca de 450 millones de pesos, en cual la gobernación aporta cerca de 100, y el resto lo coloca el Ministerio de Agricultura. En lo que tiene que ver con parques y escenarios deportivos, se construirá una cancha sintética. Se va también a inaugurar una cubierta en el Colegio Nuestra Señora de las Angustias. Y se proyecta construir otra en la sede Balsa, que la está necesitando. De la misma forma, una inversión de más de 2.500 millones de pesos en la planta de tratamiento de agua potable, en la planta de agua potable, así como también en la optimización del sistema de acueducto y de alcantarillado. Otras inversiones que se están generando tienen que ver con el apoyo y el acompañamiento a los adultos mayores de la bateca. En total, 350 de ellos se pudieron beneficiar con ayudas técnicas, con complementos nutricionales, con vitaminas, y con todo el trabajo que se hace desde la Secretaría de Desarrollo Social en favor de esta comunidad que tanto lo necesita. En lo que tiene que ver con la mujer, hay cinco asociaciones de mujeres, todas con proyectos productivos, que recibieron el acompañamiento de la gobernación del norte de Santander. En síntesis, toda una serie de proyectos, de inversiones y de programas que hacen que esta visita institucional ayude a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del municipio de La Bateca. En el programa de alimentación escolar pudimos llegar a cerca de 900 niños que hay aquí en el municipio de La Bateca. Todos los niños recibiendo su almuerzo o su ración industrializada y también desde el primer día de clases. Nos hizo falta el último mes por algún recurso que nos llegó directo del Ministerio de Educación, pero se ve claramente la satisfacción de los padres de familia y de los docentes por este programa de alimentación escolar, el cual en el día de hoy recibe el menaje para todas las instituciones educativas. El programa de alimentación escolar permite disminuir la deserción escolar y aquí en La Bateca, los padres de familia mencionan que ha ayudado para que aumente la matrícula, para que se sostenga y además para nutrir a los niños. En materia de seguridad, ¿cómo va a ser el balance precisamente que se viene realizando debido a las recientes amenazas que ha sufrido precisamente la constructora que tiene a cabo el proyecto de vivienda social en el municipio? Uno de los aspectos que preocupa aquí en La Bateca es el tema de seguridad. Hay personas extrañas que están amenazando a diversos empresarios de la región y contratistas que llegan, como es el caso del programa de vivienda de los 90 apartamentos que está construyendo el gobierno nacional y que se hizo la gestión por parte de la alcaldía y de la gobernación. En ese sentido, le hemos transmitido de una vez el mensaje a los encargados de la policía, quienes nos manifiestan que se va a fortalecer con más unidades de policía este municipio y además llevaremos el mensaje también al Ejército Nacional, porque nos dicen que el mensaje es directo del ELN, que está en una mesa de negociaciones y que estos hechos no le aportan para nada a un proceso de paz con ese grupo guerrillero. De manera que estamos atentos también a luchar por la seguridad de los habitantes del municipio de La Bateca. En materia de cultura, ¿se entregaron instrumentos musicales y se hizo un compromiso con la Casa de la Articultura para su educación? Las personas que habitan en el municipio de La Bateca tienen un gran trabajo en la parte cultural, por eso hemos comprometido con recursos del IVA y Telefonía Celular de la Gobernación y recursos propios poder terminar la Casa de la Cultura que se encuentra en Obra Negra desde hace varios años y que va a ser el espacio para poder avanzar en artes plásticas, en música y en danza, que son el fuerte de este municipio en materia cultural. Hoy les entregamos una dotación de instrumentos musicales para continuar en ese proceso a través de los formadores de poder avanzar y progresar en los temas de cultura. ¿Cuánto va a ser la inversión precisamente que la Gobernación de Norte de Santander va a incluir al municipio de La Bateca? Bueno, las inversiones habría que sumar son 3 mil millones en vías, son 2 mil 500 millones de pesos en saneamiento potable y lo que es el acueducto son los recursos que tienen que ver con escenarios deportivos, con zona Wi-Fi, con parques, con educación, etc. Habría que tener una suma completa, lo importante es que es un gran aporte de la Gobernación al desarrollo del municipio de La Bateca. ¿Pueden acercar el partido que se realizó ayer en Toledo? Bueno, lamentablemente tenemos que informar a toda la comunidad norte santandereana que perdimos el invicto en microfútbol de más de 300 partidos, 11 a 6 con el equipo de Toledo y esperamos que no suceda lo mismo con el fútbol. Hoy es la revancha.